Hola, soy Jordi Galloso, acá Lorza Safras, nombre artístico, DJ... ...y voy a hablaros de un viaje que he realizado hace poco a Dakar, Senegal. La historia surgió a raíz de una organización cultural que hay en Dakar... ...que montan un festival que se llama Heg, que es el idioma de la República... ...de Senegal, significa combate, y quieren integrar lo que son las músicas... ...a las culturas generales, sobre todo, acercar a los niños, los felinatos... ...y a la gente joven que está por los barrios más marginales de Dakar... ...lo que es la cultura y lo que es la música. Fuimos dos disyokies españoles al festival, DJ Floro de Madrid... ...y yo desde aquí, de Zaragoza, y la verdad que la historia salió muy bien... ...muy interesante, y parte de la posibilidad de hacerlo fue debido a la embajada... ...de España en Dakar, que también tiene una gente que trabaja en ella... ...que culturalmente está muy interesada en mostrar aspectos occidentales en Dakar. Íbamos ahí a pinchar, hemos estado cuatro días, pinchábamos todas las noches... ...en distintos espacios, y también hemos realizado dos workshops... ...significa una especie de clase sobre algún tema concreto. Entonces llevábamos discos, mientras DJ Floro pinchaba los discos... ...yo hablaba sobre las músicas del mundo, y en el caso concreto del colegio donde estuvimos... ...en la Medina de Dakar, era sobre la influencia de las músicas africanas... ...en las músicas americanas. Íbamos mostrando en un plano gigante los distintos sitios de los que hablábamos... ...Aití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Guadalupe... ...luego nos íbamos a Sudamérica, hablamos de Colombia... ...y luego acabamos en Norteamérica con las músicas anglosajonas... ...que todas tienen su origen básicamente africano. El colegio era un colegio de huérfanos, está todo lleno de niños... ...de edades entre los seis y los diez años... ...luego también se plataron dos autobuses para que viniera gente de otros colegios... ...y la verdad que los niños disfrutaron mucho... ...que cada vez que poníamos una canción subían a bailar al escenario... ...y la idea que tenemos es volver a realizar en otras escuelas. Y hemos estado pinchando en una discoteca y en tres espacios al aire libre... ...la gente le gusta mucho salir, le gusta mucho bailar... ...algo aquí hemos perdido, ahí siguen bailando mucho... ...y bueno, da gusto pinchar y ver a la gente disfrutando... ...no pidiéndote música, sino preguntándote qué es lo que pones... ...y disfrutando de todo... ...aunque no sepas hablar un idioma musicalmente... ...te puedes llegar a entender perfectamente.